... Gente de Orbita Rock Rock al Parque 2015, entrevistando y teniendo en nuestra carpa a todas las bandas partícipes de este Rock al Parque 21 años. Estoy con una de las agrupaciones que abrió el escenario legendario en la ciudad de Bogotá, que fue la Media Torta, la gente de Chumatruillo nos acompaña en este momento. Bueno muchachos, tocaron el día de ayer, hicieron la apertura de la Media Torta, ya después, un día después, después de haber pasado de ese toque, sus conclusiones. ¿Cómo vieron a la gente que los acompañó? ¿Qué se siente para Chumatruillo estar en la Media Torta y participar en Rock al Parque 21 años? Pues abrir un festival siempre es difícil, ¿no? Entonces, sí, nos pusieron una situación complicada, pero trabajamos un montón para que fuera gente y nos llevamos una sorpresa muy grata cuando vimos un montón de caras en la Media Torta súper temprano a la una de la tarde. Sí, estuvo, estoy la verdad muy sorprendido de que nos haya ido tan bien en la Media Torta ayer, estuvo muy chévere. Bueno, Rock al Parque quiere promulgar ese año Cultura y Paz, ese es como el eslogan del festival. ¿Cómo Chumatruillo en sus presentaciones, en sus letras, en su performance, le da el mensaje a las personas que ven su show y que escuchan sus canciones, ese mensaje de Cultura y Paz? Pues, para que haya Paz tiene que haber como tolerancia o como una mezcla pacífica de todas las diferentes culturas o puntos de vista y cosas así. Yo creo que el Chumatruillo también es una mezcla de muchas cosas, hay hip hop, electrónica, música acústica, yo creo que, o sea, no sé, ni siquiera se puede clasificar como rock, pero es una cosa muy rockera, entonces yo creo que nuestra música no es como específicamente habla de Paz, pero a través de la mezcla de culturas y la mezcla de sonidos, ayuda por lo menos a que se promueva como la mezcla de diferentes puntos de vista musicales. ¿Cómo han visto la inclusión de esta media torta? Sabiendo que ustedes fueron la banda de apertura y pues, Chumat, que tú ya habías pasado por el festival, digamos, con Alfonso Espriella y demás, ¿cómo han visto que inclusión en la media torta dentro de los horarios del festival, dentro de los días del festival y consideras que deberían hacer aperturas de otros espacios tradicionales de los que fueron de Rock al Parque, los que hacen falta? No, está buenísimo, por lo menos la media torta me pareció una cosa muy buena, es como, fue el escenario como alternativo, ¿no? Como que pusieron propuestas como no tan típicas de Rock al Parque y, no, a mí me parece que entre más cosas diferentes haya, más chévere. Bueno, después de la presentación de Rock al Parque, ¿qué le podemos decir a la gente que está viendo nuestra entrevista? ¿Dónde va a estar presentándose Chumat? ¿Qué va a hacer después de Rock al Parque? ¿Qué tienen planeado? ¿Podemos adelantarle a la gente algo así como tentativo? Bueno, pues Chumat Trio recientemente lanzó EP, nuestro EP4, precisamente dentro del contexto del festival estuvimos lanzando, pues, el video de nuestro segundo sencillo que es Buffon, que está, pues, como una cosa súper loca, pues, para que lo vean. La idea es, digamos, seguir promoviendo, digamos, este nuevo material y, pues, estar como ya montados en los circuitos como locales y nacionales, o sea, nos van a tener tocando mucho. Muchachos, muchísimas gracias por este espacio y dejémosle un saludo a la gente de Orbita Rock para que sigan conectados con la música de Chumat Trio, por favor. Hola, amigos de Orbita Rock, somos el Chumat Trio y los saludamos aquí desde Rock al Parque 2015. Queremos invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, todo ese trío o nuestra página www.esetrio.com Ahí pueden encontrar toda la información relacionada con la banda, las nuevas fechas, nuevas publicaciones y nada, para que estemos en contacto. Y vénganse a Rock al Parque que está buenísimo. ¡Gracias!